En este museo la experiencia es gigante, ¿sí? Así tal cual, porque encontrarás piezas que son bastante memorables. Todo eso que yo digo que no es normal o como dice Mr. Chess, difícil de creer, está aquí en este museo. Exactamente, estamos en el museo de Ripley. Justamente lo que tenemos aquí es la colección de Robert Ripley, que fue un caricaturista y después un viajero que viajó por más de 200 países. Le debemos que podamos observar todas estas cosas tan insólitas, pues es a él quien se dio la tarea de ir buscando estas curiosidades alrededor del mundo. Nada ni nadie se salva de que haya un genio que recree las cosas, en este caso los instrumentos musicales, de una forma bastante increíble. Por ejemplo, un violín con 12 mil cerillos, que en tan solo tres meses fue creado. Tienes que acercarte verdaderamente para saber que son cerillos. Sí, si los ves a lo lejos tienes razón, no parece que están hechos de cerillos. Y no solamente tenemos ese violín de este lado, tenemos un piano que fue hecho en 1940 y tiene más de 300 mil cerillos. Además que son instrumentos que funcionan. Vemos al hombre de media tonelada y también aquí la dieta de Walter. Estas imágenes son unas réplicas. Estas dos personas tuvieron un récord Guinness y es por eso que los encontramos en este museo. De ese lado podemos ver a Walter. Su cintura llegó a medir hasta 277 centímetros. ¿Qué comía Walter? Dos cajas de sachicha, un kilo de tocino, 12 huevos y una canasta de pan solamente en el desayuno. ¿Esta es una parte del muro de Berlín auténtica? Sí, es una de las cosas más padres que podemos ver aquí en el museo. Y de este lado tenemos un carro que recorrió el desierto del Sahara. Estaba recolectando fondos para así poder combatir el hambre. Platícame, Dani, ¿qué es esto? Porque esto se ve muy futurista, muy tecnológico. Es un simulador de realidad virtual. Y aquí vamos a hacer un viaje sin movernos de nuestro asiento. Y puedes elegir experiencias diferentes, desde estar con tiburones, estar cerca de los dinosaurios. O en este caso, dentro de una atracción, de una feria o de un parque de diversiones. Está iniciando el juego y de verdad se siente la adrenalina como si estuviéramos en un juego dentro de un parque de diversiones. ¡Ay! El movimiento del asiento, el aire. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Una tecnología pues muy avanzada porque hacia donde voltees puedes ver una imagen distinta. Se los juro, es increíble. Esta es lucha de Ripley y está ubicado en Londres, número 4, en la Colonia Juárez. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos en el universo de cristal y sí, está con nosotros mi querida Michelle Ávila, amiga. Nos va a presentar moda en gris. O sea, siempre vestido de gris, pero no lucir gris. Exactamente. Y eso que lo ensañamos. Teníamos la frase bien aprendida. Ok, el gris es un color efectivamente como dice el nombre, es un color gris y puede llegar a parecer desapercibido. Y como es un color de esta temporada, amiga, acuérdate que otoño-invierno como que, o sea, menos yo, evidentemente que tengo un chavo de color, pero siempre como que están mucho en tendencia a las tonalidades en oscuro y el gris evidentemente no puede faltar. Pero aquí la estamos viendo en un pantalón increíble y lo estás complementando con la parte de arriba que tiene color. Exactamente. Entonces, es un pantalón de vestir que pueden utilizar en la oficina, pero con una muscul blusa, que son estas talleras que se están utilizando muchísimo, y una chamarra de piel gris. Entonces, estás utilizando tonalidades grises, pero la verdad, díganme ustedes si luce aburrido. La verdad que no. Esto me encanta porque le está dando mucho color en el calcetín que ya estoy viendo que se usa bastante y la chamarra que también tiene estampado en color rosa. Sí, amiga, a lo mejor estas propuestas las pueden llegar a tomar como un poquito atrevidas, pero al final del día es que tomen solo una cosa de look y así el día de mañana ustedes creen sus propias propuestas. Uno o todo, amiga, porque a lo mejor les gusta. Uno o todo al final del día. Y las calcetas están haciendo juego con la chamarra de piel porque tienen el toquecito rosa. Y aquí lo gris son los pantalones de mezclilla. Entonces, es ideal para salir completamente de tu zona, que te arriesgues muchísimo más y utilices calcetas porque además en esta temporada es la mejor temporada para poderlo utilizar. Tápese bien los piecitos, pero siempre fashion. Exactamente, con mucho estilo. Y aquí es el suéter, amiga. Creo que este suéter, se los voy a decir la verdad, creo que lo tengo de hace años y es así como el suétercito que te salva de todo el fin de semana. Pero aquí le estamos dando un twist completamente y es una parte 100% seductora porque abajo no tengo nada, sino lo cruzo y le pongo un cinturón para que se vea súper seductor. Y aquí el punto focal va a ser el suéter en cuestión de tamaño. Vamos a tratarnos muy bien y vamos a separar los pies a la altura de la cadena. Recordemos que la inhalación es por la nariz y la exhalación también es por la nariz. Sin doblar las rodillas, vamos a empezar a ir hacia abajo como muñecos. Sin doblar las rodillas, tranquilos. Relajándonos. Soltando el cuerpo. Sacando todo el aire sin doblar las rodillas. Vamos hasta donde nos venga bien en este momento. Y después con calma vamos arriba, vértebra por vértebra, sin prisa. Eso. Es un movimiento para sacar la tensión que hubiera en la parte de atrás del cuerpo que tendemos a acumular mucho ahí. Y después vamos a sentarnos en la silla para ayudarnos a tener una mejor postura, justo la que acabamos de hacer. Entonces vamos a traer la rodilla derecha al pecho, la abrazo, inhalo. Cuando subo la rodilla empieza a estirarse el origen de la pierna, desde donde empieza. Entonces subo bien la rodilla y al exhalar llevo la nariz a la rodilla y siento cómo se estira la espalda también. Y bajo. Uy, sí se siente. Sí se siente, ¿verdad? ¡Qué rico! La rodilla izquierda arriba, inhalo, concentrado. Al exhalar el ombligo va hacia adentro y la nariz a la rodilla. Ahora regreso, inclinado, sentado en la orilla, vamos a llevar la espalda hacia atrás, inclinado. Y estiro la pierna derecha en el piso, los dedos de ese pie apuntan a la cara, inhalo, el pie flota. Y al exhalar llevo la pierna arriba, uno. ¡Ay, Dios mío! Inhalo bajo, concentrado. Y exhalo arriba, la mente callada y atento a la sensación. Bajo arriba, bajo y luego arriba, eso. Una vez más, arriba, la rodilla al pecho, la nariz a la rodilla. Bajamos esa pierna y luego cambiamos. Estiro la pierna, lo que estoy haciendo es darle la mayor longitud a la extremidad. La llevo arriba, baja la sangre y después bajo. Pero al recibir ese baño de sangre, empiezan a ceder los tejidos. Entonces voy a notar cómo después de hacer estos movimientos, cuando volvamos a la postura original, vamos a estar mucho más lejos de donde estábamos. Y regreso, la rodilla al pecho, la nariz a la rodilla. Vamos a un reto. Las dos rodillas al pecho y me tomo de la silla. Estiro las dos piernas, los dos talones en el aire y los dedos de los pies apuntan a la cara. Inhalo ahí. Al exhalar, las dos piernas arriba con calma. Abajo, uno. Hasta donde me venga bien, tal vez ahí. Tal vez acá, tal vez más arriba. Cada quien sintiendo su cuerpo y respetando hasta donde me viene bien en este momento. Todos estamos aprendiendo algo diferente. Unos a ser más flexibles, otros a ser más equilibrados. El tema es la respiración. ¿Lo sientes bien? ¡Qué rico! Ahora levantamos la cadera y con las piernas seleccionadas vamos a jalarnos con los codos hacia el piso. Y vamos a ir estirando poco a poco las rodillas. Mientras, jalamos el torso hacia abajo. Eso, hacia abajo. Relajado. Ahora soltamos los codos, estiramos completamente las rodillas. Inhalo. Y voy a notar que si me aliviano, avanza un milímetro más. Ese es el punto. Inhalo profundo y exhalando un milímetro. Eso. ¡Wow! Y regresamos vértebra por vértebra. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!